Y finalmente lo logramos con mucho calor, pero estamos en Bucaramanga. Este es el gimnasio Cheer Center, un nuevo gimnasio de cheerlevinidas que queda en la ciudad de Bucaramanga y hoy vamos a conocer a los creadores de este proyecto. Vengan por acá, vengan por acá. Bueno, estamos felices de ver en serio este gran proyecto que están construyendo. Nosotros construimos Cheer Center tratando de enfocarlo primero a tener la mejor implementación deportiva, que no se quede solamente en el gimnasio, en un campeonato, sino que las niñas también tengan la oportunidad de viajar fuera del país, de mostrar sus habilidades. ¿Ustedes tienen planeado vincularse a todos los procesos de la federación, apoyar a los deportistas en Colombia y todo esto? Sí, claro, y ese es el objetivo del gimnasio también, que las niñas tengan esa proyección. Tenemos muy buenos deportistas que están llegando ya a través de las elecciones departamentales y próximamente llegarán a las elecciones nacionales. Vamos a ir en este momento a otro lugar del planeta, donde está Evert, que también es socio tuyo y también creador de este proyecto, para que él nos cuente toda la historia detrás de Cheer Center. Vamos, Evert, ¿desde dónde está? En Viena. Desde Viena. Hola, amigos de LON, muchas gracias por visitarnos en Cheer Center. Nosotros abrimos el año pasado en mayo, abrimos el gimnasio como tal. Queremos brindarle a Bucaramanga un espacio, otro espacio para entrenar. Para este año es oficialmente nuestra primera temporada competitiva. Tenemos un nivel 1 mini, un nivel 1 tiny, un nivel 1 infantil, un nivel 1 junior. Y tenemos dos procesos de nivel 2, uno junior y uno senior. Y también nuestros procesos de 4.12 y 4 OPEC. Nos verán por ahí compitiendo en varios eventos nacionales. De nuevo les agradezco muchísimo por habernos visitado. Espero que los hayan tratado súper bien. Nos veremos muy pronto en Colombia. Hola, yo soy Dana y hago parte de Cheer Center. Me encanta estar acá por el espacio, el ambiente y los implementos. Muchas gracias a LON por esta oportunidad. Bienvenidos todos a Bucaramanga, a nuestro gimnasio. Los esperamos.